hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio el segundo de ride shadow legends en esta ocasión pues os quiero mostrar lo que tengo los campeones que tengo no hago tutoriales esto no es tutorial si estás buscando tutorial lo siento mucho no es tu episodio no trato no hacer tutoriales porque yo creo que siempre todo tiene su razón yo estoy aprendiendo de un nivel bastante bajo soy un nivel 28 tengo pocos campeones vamos a ver qué campeones me salen aquí por cierto suele salir comunes y ya lo ves con el color este es un común cuando sale ese color pues es un común a ver ahora si sale verde pues es dos estrellas tengo una estrella lo veis una estrella común cuando sale ese gris ahora es que ha vendido el color otro gris pues otro común por supuesto tiene que tener espacio para bajarlos y como dije estoy aprendiendo a jugar acabo de descubrir que tengo no sé cómo se llama ahora ya lo veremos donde se guardan los campeones que no va a utilizar ya lo vamos a ver cámara creo que se llama dos de uno no puede ser posible este es el último salda verde o azul normalmente verde nada de uno bueno pues me sirven de comida me sirven de comida vamos a entrar a ver los campeones y me ha salido este y lo subí a 30 ya que es verdugo se lo recomienda mucho sobre todo hay un jugador que yo sigo hay varios hay tres en español concretamente que sigo que si hacen tutoriales sobre el juego uno es el el otro es el otro que sigo que explica muy bien digo que explican no no hacen gameplay yo si hago gameplay o sea yo intento jugar no explico sobre todo bueno me distraigo me lo pasó genial es que estoy buscando el nombre del otro jugador que es muy famoso también que explica muy bien y ya digo lo explica muy bien muy bien paso a paso lo que debes hacer se llama mono cojo con casa mono cojo como dije mono cojo en senda place y eleazar vale y me salió a este que es un épico no sé cómo me salió de verdad no no tengo idea le fui abriendo cosas y me salió el hecho es que lo tengo cuando vengo a ver mi héroe pues estaba el aquí aquí está lo de la cámara que os comentaba y aquí lo que estoy haciendo es que voy poniendo aquí los que son de una estrella que los he ido subiendo este es una estrella lo subí a tres y así voy esto de una estrella lo subí a dos y así ya lo dejo aquí para comérmelos y ahora como me salieron más vamos a subirlos también normalmente los voy subiendo luchando 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 pero esta vez pues me a veces cansa un poco entonces en esta oportunidad quiero subir uno de dos estrellas que tengo por aquí el tope este ahí no está perdón perdón los estrellas este lo vamos a subir a tres estrellas para subirlo a tres estrellas para comérmelo le decimos que subir de rango necesito dos de dos estrellas ah vale los tengo en la cámara cierto está en la cámara o sea de la cámara tengo que pasarlos para acá vale 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 ok entonces salimos de aquí no sabía eso no sabía eso a ver vamos a los campeones a ver cuántos tengo aquí 57 de 60 vale necesitaré 2 de 2 para que se los coma poco cierto entonces venimos aquí cogemos la de 2 y decimos que se vaya a la taberna más donde está la de 2 y para que suba le vamos a poner los de estos dos que subí y cualquier otro no serían 3 oye vamos vamos a hacerlo bien ah no son 2 es verdad son 2 de 1 necesitas 1 de 2 necesitas 2 de 3 necesitas 3 y así va vale es de 3 ahora pero esta me la voy a comer y quién vamos a subir de 3 pues este este lo vamos a subir que es el verdugo necesita de 3 por lo tanto ella que acaba de subir ah y tengo 2 más en la cámara se me olvidó vamos otra vez a la cámara esto es de verdad para acá y para allá piritín piritán pero bueno lo hacemos no pasa nada y tengo aquí 2 guardados este y este ok y para diferenciarlos pues son los del color a ver vamos a buscar el verdugo me han salido unos cuantos héroes veo muchos héroes azules que son nuevos de una sola de nivel 1 este también mira este también también tengo varios vale pero nos vamos a subir los verdes que son de 2 estrellas pero se ve que los subí este que también lo subí y este que también lo subí y nos comemos pagamos 9000 y ya lo tenemos a 4 estrellas ok baja de nivel baja todo pero hay que subirlo hay que subirlo peleando otra vez y de eso va un poco el juego vamos a entrar aquí para recoger premios de eso va un poco el juego de ir luchando 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 para subirlos de nivel y poder mira 20 gemas me dan estoy viendo los premios que siguen subirlos de nivel y y subir otros también para comértelos entonces bueno ya tenemos de 4 estrellas ¿cuántos tengo de 4 estrellas? 1, 2, 3, 4, 5, de 4, 6, 6 6, 6, que bueno este de verdad que es un bicharraco súper fuerte y le puse todo lo que tenía el otro de vampiro ahora me gustaría ir a la zona de vampiro a buscar el guante entonces para eso vamos aquí tenemos suficiente energía que he ido ganando lo ideal sería tener baja esta energía para que se vaya regenerando se regenera cada no me dice ahora pero cada algo de tiempo vale como necesitamos guante nos metemos aquí ¿cuáles personajes necesito para subir? para llegar a eso bueno vamos a ver este de 4 este de 4 está a tope, a tope y este no está a tope vamos a ver si está bien me falta otro de 4 pues de 4 vamos a poner a este entonces este que está no va a subir más de aquí ok, este que sí va a subir y este, o sea tenemos que subir estos 3 y este se mantiene vamos a empezar, no sé si podré no sé si podré porque aunque son de 4 son niveles bajos y hay que subirlos así que vamos a intentarlo y como dije no hago vídeos de tutoriales pero sí como los juego vamos a quitarle el auto, vamos a quitarle el por uno y vamos a jugarlo yo vamos primero a pegarles un poquito de veneno este personaje es el que cura no solo cura sino que pone un buffo de ataque a todos venga por dos turnos ellos también se lo ponen y ahora sí este que está aquí revive un aliado este es este personaje el épico que me salió el único épico que tengo revive un aliado 25% de HP aplica un buffo de escudo al objetivo del 20% de su HP este que está aquí ataca un enemigo y aumenta los críticos a todos los aliados durante dos turnos venga y ahora aumentamos el crítico durante dos turnos bueno me están echando cosas ahí vale este que está aquí que hace este es el merdugo aplica un buffo de 30 aumentar defensa y un buffo de contraataque a este campeón durante tres turnos ataca a todos los enemigos reduce un 20% de barra de turno tiene un 50% de probabilidad de reducir la velocidad durante dos turnos y este que ataca a un enemigo tiene un 15% de posibilidades de aturdido o sea que este es a todos venga a todos bueno uno cayó este también es a todos es súper fuerte y a este le vamos a dar un golpe a este y lo tumbamos creo yo sí bueno la primera ronda la hemos pasado este está dificilito pero estamos buscando ya digo guantes de vampiros que me den vida estos son 32 en fin de los míos son 1-1 23-40 pero claro son de 4 los míos son de 4 estrellas ok vamos a ir pegándole a todos los que son verdes a todos los que son verdes se aumentan el ataque me pueden tirar a esto yo puedo perder seguramente puedo perder está para revivir al aliado todavía no puedo revivir a nadie vamos a tirar a este vamos a ir tirando uno a uno mientras subimos este que era aplicar el buffo aumentar defensa ahí este es el que más están pegándole me lo van a tirar ya bien tiene el traje de vampiro para quitar vida veneno vamos a tirarlo si puedo nada no pude me van a tirar a este adiós verdugo otro ataque roba vida pero lo van a tirar ay tan solo dos rondas a ver si lo puedo revivir si con algo de vida y escudo ah mira que bueno pues este personaje es bueno pero claro si lo revivo para que me lo tiren otra vez es perder el este no lo puedo que lo tire pero espero que no lo tiren espera no adiós verdugo ya no te puedo revivir más vale pues no voy a tirar veneno lo voy a esperar para la última ronda este está dificilito lo vamos a pasar lo vamos a pasar pero el verdugo lo escogieron con él ahora si que lo perdí chao verdugo vale veneno a todos que va a estar difícil esta pelea va a estar difícil por qué va a estar difícil porque yo soy de nivel bajo estoy tratando de subirlos estoy peleando para subirlos ataco a un enemigo y aumento al crítico para todos cierto o falso no falso yo no te mire el F y ahí está mi castigo este me me puso candado a las habilidades pero como las tengo todavía pues me faltan dos turnos me da un poco igual venga vamos a aumentar los ataques no cuidado uy aguanté no sé cómo y vamos a tirar a este a ver si puedo tirarlo sí no no pude no me lo tiro ah se cayó porque está envenenado está envenenado no me lo tiro ese es fuerte porque ese es el el personaje principal que tengo yo que en teoría era más fuerte que tengo vamos a tirar a este ya nos quedan solo dos dos contra dos yo estoy débil pero son dos contra dos vida vale por lo menos para que aguante un par de golpes vamos a tirar a este que le toca jugar a él ahora y su habilidad que estaba aquí a tope no yo creo que no vamos a poder creo que lo intenté cuidado no me ataques no algo sucio vamos con todo me gustaría tirarlo ya aparte estoy creo que está enveneno ¿no? un veneno vale sigue veneno adiós para que aprendas me curo me tiro una habilidad yo no me voy a curar le voy a tratar de dar o sea que dos golpes más y ataque dos golpes más dije ay no dos más no me tires curarme no puedo nada perdí a menos que falle falla no bueno lo intenté lo intenté recuerdo que este equipo pues está Ekael que está a tope pero estos están subiendo ok y este pues está también en pleno en pleno desarrollo así que bueno me parece que está un poquito difícil retrocedemos en ese caso estábamos en vampiro ¿verdad? pues retrocedemos hasta aquí y vamos a ir subiéndolos entonces vamos a luchar aquí pero esta vez vamos a elegir si tal cual este acá él ya no lo vamos a elegir porque está a tope vamos a subir a esta a esta así está a tope a tope estos son de tres estrellas este tiene que subirlo este me gusta no este fue el que me gustó como pelea tengo mucho para subir así que vamos a subir de a dos para comerme a otro ok esa es la manera que yo creo que podemos jugar vamos a subir una de dos para comérmelo este por ejemplo que tiene nivel 7 y vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos va a estar dificilito bueno no estoy trayendo ninguno de 40 pero son de cuatro estrellas o sea son fuertes y tienen ropa por lo menos es el el bicho este que no me recuerdo como se llama pues tiene ropa vamos a darle ninguno lo ha conseguido fácil este es el verdugo donde está donde está el puntero vale este que hace este es el de dos estrellas flecha congeladora y vamos a congelar a este que tiene menos vida bueno congelar este ataca a un enemigo aplica el buffo 15% aumentar crítico a ver ahí no lo he podido tirar o sea me está no lo está haciendo fácil ataque a todos bueno mira bajé unos cuantos oh no bueno si este es el de tres pero no me digas que no voy a poder vamos a tirar a este ok vamos a tratar de tirar al otro cuidado uuuh este es duro este es duro vamos a darle a ver si lo tiramos si es que es duro el charraco vale hay que darnos vida a los otros dos este está robando vida al verdugo no me preocupa pero estos dos si vamos a darle vida a este que es de la vida ok esto que hacía revive el aliado vamos a tirar a los verdes que en teoría son más fáciles van a tirar eso ha sido duro apega al buffo aumentar la defensa y un buffo contraataque este campeón no y este atacó un enemigo y se da vida ya estaba ya estaba a tope la vida buah no 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 ha sido brutal vamos a resucitarlo 20 ah por eso está cualquiera de los dos el otro no valía la pena lógicamente y esto aplica el buffo de aumentar la defensa a este no a él adiós culandero no o sea lo he resucitado para nada no el perro se ha sido pues sí lo he resucitado para nada no pude o sea otra vez no pude tengo que ir para atrás otra vez claro es que puse uno a nivel de dos estrellas se va subiendo y estos son bajitos he quitado acá él tener en cuenta eso estoy probando esa es la idea es ir probando hasta ver hasta dónde puedes llegar no a ver esto va vamos a morir si no vamos a ir por la ronda 2 bueno ha sido catastrófico toma pegadía este total ya va a morir este verdugo no creo que pueda solo bien va robando vida poco a poco va a ser contraataque roba vida contraataque roba vida vale y vamos a darle a este que es verde y roba vida uh ya se acabó vale vale pues la idea es ir probando como estoy haciendo yo ir probando pues los estoy subiendo vuelvo a decirlo ir probando esto es Dinshire esto es aquí pues vamos a este puerta de fair wind ok ir probando hasta que vosotros sintáis fuerte para seguir subiendo es que yo quiero seguir subiendo este personaje de 2 que me lo quiero comer habrá que subir o sea como tengo un personaje de 3 que quiero subir a 4 o de 4 que quiero subir a 5 vamos a suponer que quiero subir un personaje de 4 a 5 necesito 4 personajes de 4 si quiero subir un personaje de 3 necesito 3 personajes de 3 por lo tanto ese de 2 hay que subirlo a 3 para subirlo a su vez a 4 y comérmelo vale vamos a ir pegando total ya sabemos que este no puede hacer nada este golpea a todos ¿no? no y crítico a todos este es aplica el buffo a todos los aliados creo que me he equivocado el personaje elimina todo lo demás me he equivocado el personaje se gara ataca a un enemigo y me cura me he equivocado el personaje este no no lo quería jugar este es el que pega a todos y los tiro no los tiro me quedo este pero aquí vamos ahora si adios no gasté ninguna habilidad vale me ha dado fuerte que se mantiene el dedo pero ya cayó que me falta aquí el curandero o la que cura vale golpe desencantar está con un enemigo daño basado ataque venga el verde primero vamos a tirarlo los fáciles bueno he dicho tirar no me digas que esta vez vuelvo a fallar será un fail feo aplica el buffo espera y esto que hace elimina todos los debuffos de todos los aliados no tengo ninguno y aplica el buffo de bloquear de buffo a todos los aliados durante un turno no lo tengo así que vamos a golpear a este y recupero vida vamos a este con todo lo que pueda uy quedo ahí a una mira me tiro una piedra quedo a una de morir bueno bueno ahora si lo de buffeamos este primero que es supuestamente el fácil ups entonces aplica el buffo y elimina todos los debuffo de todos los aliados vamos a atacar a este y le robo la vida ya está ido este aplica el buffo de 30 aumentar defensa y el buffo de contraataque a este campeón durante 3 turnos 3 turnos estoy defendido y contraataque ahí va primero de contraataque y voy robando la vida si este va a morir si me atacan voy robando vida pero a este este ataca un enemigo a este va a ir tirando uno a uno vale y tengo dos críticos acuérdense que este tiene contraataque este a este tiene que darle torpe a ver si lo matamos no pero este si lo va a matar ahora no el golpe no vale como vas viendo este traje de vampiro pues te va curando mira ya tengo la vida torpe vale vamos a ir con los verdes primero bueno menos bueno le hemos quitado más de la mitad tengo contraataque no tengo contraataque los perros estos asesinos otra vez esto que hacía ataque a todos venga a todos un escuro perfecto bueno uno cayó dos están heridos tres están heridos y este no me hace nada vale venga vamos a atacar a este perro voy quitando perros vamos quitando perros perfecto uh golpe fuerte golpe fuerte vamos a quitar a este perro si puedo si vale pues este ya la ganamos entonces este hemos visto que este cuesta vale entonces ya hemos visto este cuesta pero me ayuda a subir ya este subió a cuatro este subió a ocho que este es el que me lo quiero zampar este hay que subirlo a veinte toca trabajo que ser este hay que subirlo a veinte para comérmelo este tengo que subirlo a cuarenta pero como dije necesito cuatro de cuatro estrellas para comérmelo y subir a este a cinco estrellas a este y al otro a este también lo quiero subir así que señores toca mucho trabajo por delante me da uno de estos bueno vamos a seguir está duro está dura la cosa este no lo quiero este no lo quiero subir todavía o no me parece muy no sé si estoy equivocado pero no me parece muy hábil o muy útil así que vamos a darle este de vida y así lo subimos también este da vida por lo menos y sube la buffo de ataque vamos a probarlo con ese seguimos subiendo el de dos a ver si sube un nivelito más creo que estaba en ocho sigue en ocho a ver si sube nueve vale el ataque que vamos a hacer subimos el ataque a todos veis dos turnos de ataque está muy difícil o sea yo le he pasado este ya con mis personajes que son nivel 40 pero como los tengo a tope no los quiero seguir peleando los quiero dejar ahí aparcados entonces vamos a darle con este ataca un enemigo aplica un buffo de 15 de aumentar crítico a todos los aliados durante dos turnos venga perfecto quedan tres vale que se entretenga con ese oh ya no aguanto mucho ups este ataque a todos bien cayó uno quedan dos no sé si darme vida o atacar voy a atacar ya podré darme vida y adiós vale he empezado en la primera la primera ronda tengo que darme vida a este personaje después vamos a atacar a este primero hay que tomar a uno primero uy ataque ha sido duro ha sido duro uh me están dando vamos a atacar a este vamos a bajarlo perfecto esto que así aplica el buffo de 30 y avalelar contraataque venga perfecto ahora hay contraataca toma y me curo bien contraataca y me curo no recupera todo lo que me han quitado pero es algo vamos a curar no vamos a tirar a este casi solo quedan dos y ya queda tres contra dos uh ha sido duro ese golpe toma como eres el verde el fácil por decirlo así o el más fácil venga vamos a tirarlo de una vez adiós ahora solo queda uno ahora somos tres contra uno el ataca y el contra mira contraataca veis y vamos a darme vida a este que es importante que tenga vida uh de donde viene ese ataque vale ahora vamos a la tercera y última ronda difícil vamos a darnos ataque a todos antes de morir porque seguramente este va a morir bueno vamos a darle a este y nos subimos el crítico a todos uy los perros los perros son un fastidio no no me lo quites el verdugo no todavía no vamos a atacar a este que tiene menos vida me cura un pelín vamos a tratar de bajarlo bien se fue pensé que iba a bajarle la vida nada más uy el verdugo no no el verdugo ha muerto vale vamos a resucitarlo vamos a resucitarlo con 20% de subida y un escudo y vamos a atacar a este toma bien ahora quedamos tres contra uno o sea que este que resucita está bastante bien ahora por lo menos ataca a todos que solo queda uno pero bueno me ayudó el ataque a reducirlo bastante y ahora adiós ven ha sido difícil pero hemos podido bueno señores lo voy a dejar hasta aquí como dije yo hago en play veis como juego me equivoco a veces pero son los campeones que tengo ahora no tengo más lamentablemente tengo lo que tengo y tengo que ir subiendo como dije la idea del juego es esa ir subiendo los niveles bajos para poder poder comértelo entonces este te voy a subirlo a 20 este lo subirá a 20 a 20 perdón 20, 20, 20 ya pasan a ser 3, 3, 3 y uno de 3 se lo come y así van subiendo 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 es un trabajo pero bueno a mi me gusta y me divierte así que bueno vamos a ver que tal en el próximo vídeo en el anterior tenía tan solo 2 a nivel 40 creo o 2 de 4 estrellas creo que era creo que era estos 2 o este con este el conquistador y Kael y ahora tengo varios hago en 4 estrellas tengo 6 tengo este que no lo tenía el verdugo y tengo el chamán que es el único épico que tengo que me ha salido así que bueno nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y en el próximo un poquito más y mejor hasta la próxima chao cuídate chao chau chau Gracias por ver el video.